La presencia de Dios se manifiesta hoy He llevado hasta aquí en adoración Espíritu de Dios Crea en mí un nuevo corazón Llevo al alabanza y adoración Encuentrenos, Señor, en tu presencia Llevo al alabanza y adoración Llevo al alabanza y adoración Espíritu Santo, sola es mi Tu santación, pero de ti Espíritu Santo, déjame Con tu fuego y tus flores Espíritu Santo, visita Mi alma te necesitas Espíritu Santo, la espíritu de Dios Llevo al alabanza y adoración Espíritu Santo, espíritu Santo Espíritu Santo, déjame Espíritu Santo, déjame Espíritu Santo, llora en mí, tu salvación de los de mí, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname, tu salvación de los de mí, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!